... ... ... ... Estaría guapo saber que jugadores son zurdos, diestros y tal... ...que Garrincha no sé que jugador... ...que...que...si el diestro o zurdo fuera juego... ...no fuera juego, será puta... ...nada... ...jugiste Hagi... ...Hagi se dice, no? No Hagi... ...venga, vamos a jugar un poco más con calma, vale? ... 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 hay que aclarar lateral pero todo caro la chufa muy bien como ha de ser nadie podría haber ido ya marcar el segundo tío no tío no puede ser me tira una vez y me marca así 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 vaya vaya así joder ojo a rechazo saber y estos diestros y este todo diestros en las over más y son bueno lamentables no sé me he rayado no he parado tío si tu parado se ha marcado que bien andrío tío ¿por qué soy tan malo? me agarrincha hasta ya tontería ¿no? claro claro había sido falta suya yo que he hecho y otro que son en la polla y otro que son en la polla tío muérete muérete es para morirte cabrón eso es para morirte para morirte no para que te mate debería haber asesinado cabrón el pase era para fabiño fíjate lo raro que era esto ¿qué hago tío? venga va cabeza cabeza que tengo gasines para dar y tomar pero sin malo y la fallo ah hay por arriba en tecato el pase era para fabiño el pase era para el puto once tronco joder tío ¿en serio? que es acojonante empate a uno al dejarse acojonante vamos a ver estadísticas y es lo que me gusta mucho un tiro a un vuelo ya está no voy a hablar más a ver que posesión y que posesión un tiro a un gol ya está un tiro a un gol yo no me tiro si te acuerdas un gol oh shit oh shit oh shit no tío pita falta zurdo no tío no a ver más no tiene precisión hijo de puta tío era al revés el puto efecto cabrón lo voy a hacer al revés lógicamente no tío no me metes esa falta no tío ya pasó tiempo cabrón va a rincha malísimo tío soy malísimo como en la vida real parado parado vámonos hostia un gol nada a chuparla a chuparla voy a tirar la toalla pero es que no es que no lo puedo consentir es que tío es que no no me mola no me mola jugar a este puto juego tío tío y es que la falla madison nada injusto que no 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 ¡Suscríbete! No, tío, no la metas No la metas, en serio, Luis Bien, está bien hecha Luis Suárez Y bien hecha Garrincha Ahora otro golito Bosch sería muy clave No, tío, no la metas Corner, por favor, y gol Gol, gol Se manda ahí, tío La banda ahí que se acaban las tonterías Y gol y ya está A partir de ahora voy a jugar muchísimo a Squad Battles Jugar online solamente Para el FUT Champions Y no pegarme a tracones de días de 15 partidos como hoy Y listo Penalty Penalty Si marco ahora Ganó Si marco antes del descuento Y se acabó Y se acabó, ya está No, 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 no A la mierda No me darán nada, no De sobres y tal Que me darán uno de bronce Una escupita con la cara Y ya está Más tiro, más tiro a esa puerta Más posesión Y pierdo por dos goles Y es que no puedo, tío No, es que soy malo, tío Es que tengo que jugar Despejado Despejado Y no estoy despejado Estoy jodido Buah, chaval Ve a por sobre de plata Y esto guapo En los altos directamente Al menos son transferibles Sin brillar Mil moneditas Y bueno Malo es algo Igual Sin brillar Venga Último partido Último partido Porque En serio Subtít было Subtít Haji Subtít Subtít ord Sí Ad продолж Subtít Subtít Es Subtít ¡Vamos! Se va a pirar darle el de 28 Pero bueno A que coja confianza el chaval Con tres jugadores De oro En el once titular Solo Nos disponemos a hacer La última derrota del día Este es un equipo más que ganable La verdad Más que ganable Nos metemos en defensiva A tocar la de primeras Pero que cojones tío Que cojones tronco Cuidado con ellos Que el pavo más rápido De su casa Ah, era bonita Ese tío que flipaba Lleva a Lodi Y se hace caca ¿Qué hago tío? Se pasa atrás Vamos a jugarlo con calma Tenemos a Messi en el equipo Vamos a buscar a Messi Ahí está Bien, Lenglet Herrera Joder Le dan unas ganas De jugar tremendas Le dan unas ganas De jugar tremendas Te lo juro Él solito Él solito Se lo hace Él solito Se lo tiene que hacer Sin ayuda de nadie Tío Si la pasa La caga Él solito Se tiene que follar a todos Tío El pase Para Messi Bien Santi Es que Vergonzoso El pase No era ni para él Y la chufa Igual Puede ser Apacazorla Falta, ¿no? No Nadie lo ha visto Qué pesado es James Te lo juro Tío Tío, es que no me jodas Tres tiros Hacho El cerdo de mierda Su puta madre Falta No Ultraofensiva Estoy lleno Pues ahora Ultradefensiva Métela Puto Messi Que has tirado con calidad Escurado a la zurda Madía Madía Día Chuf Against Tres tiros Sil pepiste Esto es Espírate Contra S Y volvemos a ofensiva Falta, tío Ya había metido el pase atrás, tronco Eh, eh, ¿qué? ¿Cómo pierdes el banón ahí, hijo de la gran puta? Es que no se enmarca, o sea Pura juego Tengo ganas de llorar, de pegar, de suicidarme, de tirarme por la ventana Pero real Pero real, no miento Real que no miento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar ¿Qué? ¿Esto es tuyo? ¿Qué? ¿Esto es tuyo? Sí ¿Por? ¿Y quién iba a ser? Agua Sí, malísimo He tirado la toalla, pero hace mucho tiempo Con mi vida Estoy burlando de mí ¿Qué haces, tío? Le doy el pase y no Se ha trabado Se la dejo para robársela ahora Porque si no me pitaba Es que jugamos muy a lo loco ¿En qué estamos? En equilibrada Lo flipas Uno, cuatro Uno, cinco Perdón Ah, vale Pfff, no sé jugar Es que la falla, Messi Ahí no puede fallarla, tío La tiras con la zurda A un lado Y voy perdiendo por tres Y la fallas, tío Frente del puto portero Tío, ¿por qué te has quedado atrás, tío? Penalty No sé por qué Pero no vale Gana de llorar Esa era clave Esa era muy clave Era el 3-4 Y ahora tengo que marcar Dos para empatar Dos para empatar Demasiado fuerte Vamos Tres, cuatro Es que se puede Y se debe remontar Se puede Y se debe remontar Gose Tres, cuatro El play Dein ¡Gracias! He rebajado y le he dado el pase Pero no sé por qué No se me ha terminado de dar el pase Vale, el englet tronco Que es el englet normal, te lo tienes que violar Diego Costa Hostia, va, va, va Un golito Un golito 82 Gol Uh Gol, ya, si, ya era merecido Era merecido Me tarda mucho en hacer cambios, no he hecho cambios Estoy perdido En general no estoy centrado en el FUT Champions No estoy centrado en nada Tengo la mente muy nublada Muy nublada Desde que me he duchado Desde antes de ducharme La ducha no me la No me ha despejado la mente Solo estaba activado Cuando estaba escuchando a Oscar Al principio Ah, por la mañana Esa sí fue una buena racha de juego y tal Pff, es que falla Eso es imperdanable Eso es imperdanable, Diego Costa Es que te ha regalado el gol Messi Te lo ha regalado Nada, tío No la marcas, cabrón Aunque sea para quedar Perder solo por uno Nada, se va por poquito Vale, ya Espérate tú Que el hombre me enchufa otro Ah, que sigue O sea, que no lo despejo ni nada Vale Puta madre Ahora sí pita, ¿no? Cabrón Ay Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay Ay, puta madre Siempre más tígros Más tígros A la puerta Y Perdemos Si señor En victoria si quedan 7 partidos De lujo Me quedo plata con un seguro Que no llego ni de coña el oro Venga tu hasta luego Venga tu hasta luego